Estudiantes normalistas retuvieron varios vehículos de empresas, los cuales fueron saqueados y se encontraron a las afueras de la Escuela Normal de Educación Física, sitio donde la tarde de este miércoles fueron incendiados dos automotores. A las 9 horas de este jueves, se reportó que los normalistas se apoderaron de al menos otros tres vehículos, los cuales se encontraron en las puertas de dicha institución. Las movilizaciones de los estudiantes son en rechazo al examen Ceneval, anunciado por la Secretaría de Educación del Estado, y se desconoce si se continuará con la quema de vehículos o el bloqueo en las vías de comunicación. Con información de Julio César Aguirre, Cuadratín al Aire.